Y la Asociación de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales del fabricante de aviones estadounidense Boeing, que incluye a más de 32 mil trabajadores, ha rechazado la última propuesta de la empresa. Es decir, sigue la huelga que llega ya a su sexta semana. La oferta incluida aumentos salariales del 35% en cuatro años. Por su parte, líderes sindicales en Seattle quieren que se restaure un plan de pensiones tradicional que fue eliminado hace una década, entre otros beneficios. Gracias por ver el video.